vamos a trabajar hoy día los conectores lógicos ya nosotros en las clases anteriores habíamos visto lo que viene a ser las conjunciones y las preposiciones los conectores también llamados conectores textuales son las palabras o expresiones que relacionan oraciones y párrafos al construir textos por esta razón son muy importantes para la producción de textos y la comprensión lectora la mayor parte de los conectores discursivos son adverbios o locuciones adverbiales también se usan algunas conjunciones preposiciones interjecciones o locuciones formadas con estas con estas que vamos a ver a continuación tenemos ahí los conectores de modo su función se utiliza para indicar de qué manera ocurre algo vamos a ver cuáles son esos conectores de modo así de esta manera de este modo vamos a ver un ejemplo todos estudiaron de este modo aprovecharon su tiempo un conector de causa y efecto su función de este conector su función de este conector es establecer una conexión entre un suceso y su consecuencia un ejemplo es debido a por lo tanto así que por esta razón vamos a ver un ejemplo de causa y efecto todos llegaron tarde por lo tanto saldrán una hora después el conector por lo tanto de adición su función añade información nueva cuáles son esos conectores y además también incluso juan aprobó el examen equivalencia equivalencia función ofrecen la misma aplicación acerca de un concepto pero en palabras distintas ejemplo esto es en otras palabras vale decir es decir llegué muy temprano en otras palabras me desperté temprano de oposición de oposición o contraste se utiliza para oponer ciertas ideas o conceptos vamos a ver un ejemplo cuáles son esos conectores de oposición o contraste por el contrario aunque pero no obstante sin embargo el profesor no dejó tarea sin embargo teníamos muchas cosas que hacer de situación el conector de situación dan una idea de la ubicación en el espacio cuáles son esos conectores de situación en medio debajo junto afuera adentro delante de ante yo vivo debajo de Juan un ejemplo vamos a ver ahí un grupo ambientalista tenía seis miembros creamos solo creamos una campaña publicidad publicitaria llamaron muchas personas otras nos visitaron orientamos a todos los interesados en unirse al grupo les explicamos les explicamos que hacemos para que necesitamos voluntarios entonces ahí hemos visto entonces oraciones ustedes que van a completar no la buscamos la llamamos la llamamos la llamamos pero no fue es muy costoso imposible de comprar mario miguel son amigos era mi amigo ahora mi mejor el paseo estuvo bonito volvimos muy pronto esos son los conectores esos son los conectores que necesitan esas oraciones que necesitan los conectores en la primera oración en la primera oración incluso la buscamos incluso la llamamos pero no fue es muy costoso por lo tanto imposible de comprar mario y miguel son amigos antes era mi amigo ahora mi mejor amigo el paseo estuvo bonito pero volvimos muy pronto que tipo de relaciones establecen estas ideas existen varios tipos de relaciones que pueden existir entre diferentes ideas de un texto sin embargo las más usuales son las siguientes de adición añade información y entre los principales conectores se encuentran e, i, ni también además a sí mismo incluso etc ejemplo visitamos a Thalía Carmen encontramos allí a Noemí incluso podíamos hablar con Nemem de contraste señala oposición entre las ideas entre los principales conectores se encuentran pero más si no aunque sin embargo no obstante etc por ejemplo era dulce inocente sin embargo un tanto traviesa de causa señala razón o motivo de algo que sucede entre los principales conectores se encuentran porque pues ya que debido a que etc por ejemplo llegué a buena hora al colegio porque me acosté y me levanté temprano de consecuencia indica el resultado de una acción entre los principales conectores se encuentran entonces por lo tanto pues por eso etc por ejemplo si eres una persona honrada entonces la gente te apreciará de verdad de secuencia señala la sucesión en el tiempo entre los principales conectores se encuentran antes después luego más tarde etc por ejemplo antes era bastante engreído después cuando llegué a secundaria fue dejando de ser vamos a ver ahí conectores ejercicio de conectores que vamos a desarrollar ya vamos a desarrollar ahí tenemos 20 conectores y vamos a desarrollar cada uno ya cada uno para que ustedes vean como nosotros desarrollamos esos conectores correcto en el primer ejercicio dice el expresidente Clinton dio este lunes en Harpur India el paseo al lomo elefante que había sido negado razones de seguridad durante una visita hacia tan solo un año el expresidente Clinton vamos a darle solución a ese conector el presidente Clinton dio por fin este lunes en Harpur India el paseo al lomo de elefante que había sido negado por razones de seguridad durante una visita hace tan solo un año los conectores son por fin al verbio significa finalmente últimamente de preposición de es una preposición sirve para relacionar vocablos por es una preposición denota causa finalidad correcto muy bien estamos en la número uno en ese conector vamos a ver el siguiente conector el mismo vuelve el mismo vuelve a su plaza un día se fue del Perú sin avisar y su público no supo más de él hasta hace unos años cuando apareció en la plaza después de 20 años de ausencia los conectores son a y cuando a es una preposición expresa dirección o indica lugar y conjunción copulativa une la primera oración con la segunda cuando es un albibio de tiempo en conclusión la respuesta es la a vamos a ver ahora el tercer ejercicio el tercer ejercicio donde dice ahí faltaban tres días faltaban tres días para las elecciones Tomás no sabía Tomás no sabía votar por un candidato vamos a desarrollar ese ejercicio faltaban tres días para las elecciones y Tomás no sabía si votar por un candidato o el otro los conectores son y si o y es una conjunción copulativa si la conjunción completiva o complementamente se añade un valor dubitativo o introduce una oración interrogativa indirecta o conjunción disyuntiva la respuesta en la número trece es la a vamos a ver la siguiente ya el ejercicio número cuatro en el ejercicio número cuatro dice un mundo le es dado al hombre tu gloria no es soportar despreciar este mundo sino enriquecerlo construyendo con otros universos los conectores son no o sino junto no es un arvello de negación o es una conjunción disyuntiva sino junto conjunción coordinante adversativa la respuesta en la número cuatro es la b vamos al ejercicio número cinco en el primer segmento le corresponde el conector aunque que es de carácter concesivo el segundo segmento le corresponde el conector además que es un adverbio de cantidad en el tercer segmento le corresponde el conector no obstante que le da sentido adversativo los conectores son aunque además no obstante la respuesta es la e muy bien vamos a ver otro ejercicio donde dice muchos 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 medios de comunicación muchos medios de comunicación se vendieron y mintieron no se puede ir contra la libertad de prensa ya vamos a desarrollar ese ejercicio en el primer segmento en el primer segmento le corresponde el conector aunque que es de carácter concesivo el segundo segmento le corresponde el conector además que es un albello de cantidad en el tercer segmento le corresponde el conector no obstante que le da sentido adversativo los conectores son aunque además no obstante la respuesta es la e vamos a ver el siguiente ejercicio número seis mantener la economía con eje le superestructura como condicionante el marxismo divino mecanicista el enunciado se trata de exponer los factores que convirtieron el marxismo en mecanicismo en el primer segmento le corresponde un conector causal a causa de el segundo segmento le corresponde un conector de adición y en el tercer segmento debe ir el conector de este modo que le da carácter explicativo la respuesta es la b vamos por el último ejercicio por el último oración en el número siete que está en esta separata que estamos resolviéndolo el invierno fue intenso para muchos desagradable algunas veces pudimos disfrutar de las lluvias matinales en el en el enunciado se describe que a pesar de las condiciones negativas del invierno se puede disfrutar de las lluvias matinales el primer conector es de carácter concesivo aunque el segundo conector es de adición y el tercer conector es de carácter adversativo sin embargo la respuesta es la de pasemos a la siguiente ocho ocho ahí tenemos un otro ejercicio otra oración esa empresa perdió la licitación no tuvo buen representante el expediente técnico en regla a nuestro juicio era la mejor alternativa vamos a darle solución al ejercicio o a la oración número ocho en el enunciado se trata de explicar por qué una empresa perdió la licitación a pesar que era la mejor alternativa el primer conector es de carácter causal por qué el segundo conector de sentido negativo ni el tercer conector debe ser adversativo no obstante la respuesta es la e muy bien la e la oración número nueve no qué bonito los bomberos llegaron muy pronto con todos sus implementos requeridos no pudieron hacer nada el incendio había destruido toda la habitación vamos a resolver ese ejercicio número nueve el enunciado describe la actuación de los bomberos ante un incendio consumado el primer conector es y que une los dos primeros preposiciones el segundo conector es de carácter adversativo más que enlaza la tercera preposición el tercer conector es de carácter causal por qué la respuesta es la c vamos a la oración número diez ahora ya el ejercicio número diez dice el mundial de fútbol hecho comercial fue un éxito en lo deportivo hay serias dudas vamos a darle solución al ejercicio número diez se trata de un texto de comparación paralela en el texto se analiza el mundial del fútbol desde los dos puntos de vista el comercial y el deportivo y ambos se relacionan con el éxito en el primer segmento y afirma se afirma que un éxito en relación con el hecho comercial en consecuencia se necesita un conector comparativo en el segundo segmento la relación entre ambos conceptos mundial de fútbol deporte afirman que hay serias dudas resultados por lo tanto se necesita un conector adversativo en conclusión los conectores son el conector comparativo como y el adversativo mientras que la respuesta es la C muy bien vamos a ver el ejercicio número 12 perdón 11 estamos en la 11 la televisión por cable variada y especializada en menos comercial menos alienante el texto es explicativo por características positivas el sentido el sentido del texto destaca algunas características de la televisión de señal abierta y establece entre ambos una comparación cuantitativa en el plano comercial y el nivel de alineación en consecuencia el primer segmento se necesita un conector de adición y el segundo segmento un conector consecutivo la respuesta es la D muy bien ahora nos vamos al ejercicio número 12 dice Estados Unidos es el mayor productor de anidrido carbónico produce casi cuarta parte del total mundial su emisión per cápita es seis veces mayor que el promedio del resto del mundo es el principal responsable del ataque al ecosistema analizando el texto es un texto de carácter inductivo se parte de varias premisas y se deduce una conclusión la primera premisa es de carácter causal Estados Unidos es el mayor productor de anidrido carbónico ya que produce casi cuarta parte del total mundial la segunda premisa es de carácter explicativo por lo que su emisión per cápita es seis veces mayor que el promedio del resto del mundo conclusión por lo tanto es el principal responsable del ataque al ecosistema conector causal ya que conector explicativo por lo que conector consecutivo por lo tanto la respuesta es la E vamos a ver ahora el ejercicio número 12 no 13 13 el ejercicio 13 ya estamos su sensibilidad fina la inclinaba a la ternura no llegaba a ningún arrebato su imaginación estaba siempre dentro de la realidad le hacía ver las cosas sin deformaciones ahí podemos en ese texto ver que primero podemos agarrar pero que es una conjunción adversativa dos podemos ver por qué conjunción causal y la tres puede ser la y no bien vamos a ver entonces cómo podemos desarrollar el ejercicio número tres del texto se infiere que se trata de una persona objetiva esto se afirma en las oraciones tercera y cuarta ambas deben ser conectadas con una conjunción copulativa en el texto también se establece que se trata de una persona fina sensibilidad esto se afirma en las oraciones primera y tercera y se establece entre ellas una relación adversativa entre los conceptos ternura arrebato además hay una relación causal entre las oraciones segunda y tercera la respuesta ahí es la C muy bien vamos a la número catorce Carmen no era tan calculadora como su padre tan impulsiva como su madre entre la premeditación implacable de aquel ciega arremetida de esta ella era una muchacha tan singular tan singular ahí podemos ver ni podemos ayudarnos con los signos de puntuación punticoma pero hay y y los nuevamente los signos de puntuación no vamos a ver una conclusión de la número catorce ella era una muchacha tan singular en el texto se establece una relación comparativa entre el carácter de Carmen y sus pares entre las oraciones un y dos se establece una relación comparativa negativa ni tan en la oración tres se establece una relación adversativa pero finalmente la oración cuatro se une con la conjunción copulativa y es un texto de contrastación del personaje característico la respuesta en la catorce es la c ahora si pasemos a la número quince muy bien ahí estamos terminando ya tenemos la quince la dieciséis y la diecisiete en la quince el incremento de informaciones la proliferación de emociones vicarias a través de la televisión no conducen al enriquecimiento de la persona la potencia de este medio visual su utilización al servicio del libre mercado conlleva perfilar seres alienados muy bien ya estamos ya en la número quince correcto muy bien ahí vamos a ver vamos a darle solución a ese ejercicio correcto análisis ideológico semántico del texto ideas en contraste enriquecimiento espiritual de las personas versus sus seres alienados la relación de las ideas de oposición debe ir unidas por una conjunción adversativa antes bien más bien sin embargo sino junto no obstante nexo nexo principal antes bien ideas en conjunción deben llevar la conjunción copulativa y correcto entonces la respuesta es la de 16 oración número 16 numerosos antropólogos han realizado estudios en varias comunidades campesinas del Perú en un esfuerzo por investigar el funcionamiento actual de la reciprocidad otros han comparado culturas antiguas cuya característica común fue el desconocimiento del dinero existe una similitud de acciones entre los dos elementos unos han estudiado las comunidades campesinas otras han comparado culturas culturas antiguas la similitud que puede referir el pasado al presente o al futuro se expresa por las conjunciones mientras mientras que mientras tanto en tanto que mientras numerosos antropólogos han realizado estudios en variadas comunidades campesinas del Perú en un eso es un primer segmento ¿no? muy bien entonces la respuesta por lógica es la B vamos a la 17 la oración 17 esta estrategia es contundente muy eficaz muy eficaz muy eficaz el primer conector debe ser adverbio de modo que equivale de manera indudable indudablemente el segundo conector es de carácter consecutivo y por lo tanto expresa la continuación lógica de las acciones muy eficaz la respuesta es la D bien ejercicio número 18 era un tipo elocuente expresaba claramente sus ideas su elocuencia no correspondía a sus actos bien en la número 18 en la número 18 el primer conector el primer conector es de carácter explicativo vale decir es de realidad el segundo conector es de carácter adversativo pero más sin tilde sino junto sin embargo no obstante antes bien más bien las conjunciones adversativas indican oposición o contrariedad entre los elementos que unen ya entonces la alternativa ahí en la 18 es la D ejercicio número 19 la realidad y los deseos se confunden es necesario distinguir entre lo real y lo deseable no frustrarnos en el propósito de alcanzar el objetivo el primer conector es de alberio de modo equivalente a la expresión de manera frecuente frecuentemente el segundo conector indica una real relación de causa consecuencia debe ir un conector consecutivo por ello luego entonces por eso por eso la alternativa es la D bien la 20 has omitido letras algunas palabras no has respetado los signos de puntuación repítela logres una lectura fluida muy bien en el ejercicio número 20 no análisis del texto incompleto antecedentes del texto el texto afirma que la omisión de elementos que impiden la lectura fluida omisión de letras palabras no respetan los signos de puntuación conclusión del texto lograr una lectura fluida para que el texto tenga coherencia se necesita un conector principal condicional sí seguido de dos conectores disyuntivos o concluyendo un conector prepositivo hasta que la respuesta es la e la e muy bien entonces hemos visto ahí cómo desarrollar los conectores no hemos visto el concepto de los conectores las clases de conectores y hemos desarrollado ejercicios con conectores con conectores ya habíamos visto los conectores aditivos causal consecutivo adversativo y concesivo no ahí también se le está dejando una separata de conectores ahí hay 20 preguntas cada uno vale un punto para que saquen su nota y también tienen que mandarlo a la plataforma bien chicos nos vemos hasta la siguiente clase vamos a ver Gracias.